¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube. Hoy es un día memorable porque voy a tener el gusto de presentarles a un gran maestro que tenemos larga trayectoria en conocernos. No comemos del mismo plato, pero cuando nos vemos, vamos a ver, nos hemos visto con gran cariño, el maestro Andrés Gutiérrez, Carlos del Castillo, yo siempre lo he conocido como Andrés Gutiérrez, en el medio de las artes marciales, así te conocemos, pero gracias a que me compartiste tu currículo, supe la otra parte de tu apellido, Octavo Dan en Lima Lama, uno de los pioneros, de los primeros cintas negras en el país, lo recuerdo muy perfectamente, a través de exhibiciones, de eventos importantes, a través también de Tino Tiulesaga, que es uno de los pioneros a nivel mundial de lo que es el Lima Lama, pero también hay otra parte que desconegía, que tienes pues un estudio de arquitectura a través de la Universidad de La Salle, de la Benjamín Franklin, y que estuviste en la Universidad de Highberg, en California, pues ya me irás diciendo, y algo que es de gran honor, es que tuviste la oportunidad, si no mal recuerdo, dos ocasiones, de estar como jefe de seguridad del Papa Juan Pablo II, en su visita a México. Bueno, ya nos irás diciendo, bienvenidos, si quieres presentarte de manera personal, mi estimado maestro Andrés Gutiérrez. Gracias, Alf, te agradezco mucho, pues ya, la presentación ya la hiciste, y empezamos donde, del lado que tú quieras, del momento que quieras, empezamos. Pues desde el principio, porque yo te recuerdo, aparte, que si tú te te vendrán la memoria, aquellas revistas de artes marciales que existían, pues ustedes estaban ahí presentes, por ahí incluso hay una fotografía donde también ya te publicaron ahí, realizando algunas técnicas. ¿Qué recuerdas de esos momentos tan importantes de las artes marciales? Porque eres pionero de esto en México. Fíjate que para mí es una, pues una historia hermosa, este, un recorrido de mi vida muy bonito, las artes marciales. Entonces, empecé yo en las artes marciales en 1968, 68, en California. Ahí empecé en un sistema coreano que se llama Tang Soo Do, y esto fue en 68. ¿Y por qué fue en 68? Porque yo en 68 entré a arquitectura en la Universidad de La Salle, y en ese tiempo, en 68 coincidió que había problemas estudiantiles en México, y cerraron las escuelas, todas las universidades, cerraron la del Politécnico, la Universidad Autónoma de México, todas. Bueno, en ese tiempo estaba La Salle, la Ibero, Politécnico y la Universidad Autónoma de México. La cosa es que se cerró por los problemas estudiantiles que había. Supuestamente cerraba unos cuantos meses, pero pasaron los meses, pasaron, y, y no abrían, o sea, no se abrían las escuelas. Entonces, después de ocho meses que no teníamos, este, nadie, nadie tenía estudios de poder entrar a ningún, a ninguna universidad en México. Este, pues me fui a Estados Unidos, dije, bueno, pues voy a Estados Unidos a, a estudiar inglés, y estudiar, a estudiar en una, de oyente, entré a de oyente en una universidad de Hayward, en Hayward, California. Hayward está pasando San Francisco. Muy bien. Y entonces me, me fui, me fui para allá, y estando allá, entré a una escuela de Tang Sudó, que estaba en San Francisco, porque de Hayward a San Francisco eran 20 minutos. Bueno, entonces. Entonces. Ya 20 minutos para ir a tomar tus sesiones de Tang Sudó. Exactamente, nada más, ahí iba, iba yo a tomar a San Francisco, y este, ahí estuve, regresé al año, al menos cuando ya empezaron las clases en México, a los 10 meses regresé, y yo quería seguir continuando con, con mis clases de. Pero discúlpame que te interrumpan esta parte, platícanos cómo eran tus sesiones de Tang Sudó, porque en esa época en México, solamente se conocía el Karate Do, y después se conoció el Karate Do coreano, si tú te recuerdas, el Tang Sudó, era totalmente desconocido para los mexicanos. Es correcto. El Tang Sudó en Estados Unidos, en ese tiempo lo manejaban mucho, las escuelas de Chuck Norris eran las que predominaban en estado, en todo lo que es de California, y una de las escuelas en las que yo iba, que era en San Francisco, era afiliada a las escuelas del maestro Chuck Norris. Este, fue una escuela que yo encontré porque me quedaba cerca de donde yo estudiaba, y me quedaba relativamente a tiro de piedra y fue por eso que entré. Me gustó mucho el sistema coreano y cuando regresé a México, quise volver a continuar con ese estudio y no había nada. Así es. No, no, no lo conocían el Tang Sudó. De hecho, había pocas escuelas de artes marciales. Es, es, así es. En 68, 69, no había, había muy poquitas escuelas, las que más estaban eran de Shotokan, alguna de Chitoridón, Okinawa, con el maestro Márquez, y nada más, y muy, muy pocos alumnos éramos, cuando íbamos a los torneos, yo recuerdo que máximo, máximo en los torneos había 10, 10 cintas negras, que eran los que competíamos en ese tiempo en los torneos. No había más de 10 cintas negras y nos conocíamos todos. Y ahí fue donde empecé a buscar la escuela, una escuela que pudiera yo continuar con el Tang Sudó. No había. Entonces, en una, en un torneo que fui en Long Beach, del maestro Ed Parker, vi un sistema que me atrae, que me llamó mucho la atención, traían los uniformes, que en ese tiempo la mayoría de los uniformes eran blancos, casi todos blancos, tanto los coreanos como los japoneses eran blancos, menos los de Kung Fu. Y en ese, en ese torneo del maestro Ed Parker, vi a un sistema que se me hizo muy bonito y atractivo y era fuerte, vi al maestro Rigoberto López, que estaba haciendo exhibiciones allá, ahí conocí al maestro Tino, y entonces me llamó mucho la atención, pero hasta ahí quedé. Me regresé a México y empecé a buscar esa escuela que se llamaba Sistema Lima Lama. En México, en el México capital, no, no había, había una escuela, daban Lima Lama en una escuela del maestro Hernández, de Daniel Hernández. ¿Te refieres al maestro Daniel F. Hernández? Sí, ahí en el centro es el único de judo, ahí daban Lima Lama, uno de los alumnos, eran alumnos del maestro Río, que se llamaban los hermanos Zamora. ¿Cómo no? Porque también ellos hicieron judo, déjame decirte, con precisamente, con el maestro Daniel Hernández. La mayoría de los alumnos, los profesores que estaban ahí, practicaban judo antes que karate, o artes marciales, o digo, un sistema de karate, ¿no? Practicaban antes judo con el maestro Hernández, eran de los pioneros, entonces ahí habían los hermanos Zamora, daban Lima Lama, y venía, ellos iban, no sé si iban ellos o venía Río, de vez en cuando a darles curso. Me gustó mucho, busqué, y me fui a una escuela en Lomas Verdes, que daba el maestro Zamora Horacio, Horacio Zamora, era el que daba las clases. Entonces lo fui a ver, y me metí con él, ahí me metí en su escuela, y él fue mi primer profesor de Lima Lama, Horacio Zamora. ¿Hasta qué grado llegaste con él? Empecé hasta Verde, con Horacio fue poco tiempo, duré con él como un año, llegué a Verde. Después ya me conecté con el maestro Rigo, que todavía no vivía en México, vivía en Tijuana, y nada más venía de veces esporádicamente a México. Me conecté con el maestro Rigo, y ya Rigo se vino a dar clases, ya a vivir a México, con un profesor que lo trajo, que se llamaba Villanueva. ¿Cómo no? Allá en el Estado de México, por Atizapán. Es correcto, exactamente, ahí. Esa escuela fue con Sergio Villanueva. Y su hijo era también un gran exponente, ¿no? No recuerdo el nombre. ¿Me lo recuerdas? ¿Tú te lo recuerdas? Sí, claro, era el más... Tenía dos hijos, uno es Chavo, Salvador Villanueva, Chavo Villanueva, que era más o menos de mi edad, un poquito más chico. Y había un niñito chiquito que le decían el Chirris, bueno, bueno para los golpes. Ese bueno era muy bueno para los golpes en Chirris. Él fue campeón en muchos torneos. Entonces me inscribí ahí con Rigo, y ahí empecé a tomar clases en Atizapán. Pero empecé a tomar clases con Rigo, y ahí me seguí con él, con Rigo como, qué sé, era como unos tres años. Tres años llegué hasta la cinta Café Tercer Grado, con Rigo López. Cinta Café Tercer Grado con Rigo López. Fíjate que tan interesante es la parte histórica. Si tú te das cuenta, antes de que empezáramos a platicar y que iniciáramos esta sesión de Zoom, me vino a la mente precisamente el maestro Villanueva, porque él también salía en esas revistas de artes marciales de esa época. Sí, es cierto, sí. Había unas revistas, eran de Toluca, Mac Ediciones se llamaba. Mac Ediciones, sí. Mac Ediciones. Ahí me quedé con Rigo, más o menos estuve con él dos años y pico, no llegó a los tres años, dos años y pico con Rigo. Entrené mucho, muy, muy duro con él. Iba yo casi diario. Le pegué muy fuerte ahí, me metí mucho, me clavé mucho con él. Aprendí mucho, hasta la cinta negra, cinta Café Tercer Grado. Después de ahí, ahí conocí con Rigo, conocí al maestro Jorge Vázquez. Bueno, de los que estábamos ahí, era Jorge Vázquez, que también Jorge Vázquez tomaba clases con Rigo. Era Jorge Vázquez, Eduardo Benítez, el mismo hermano de Mario López, hermano de Rigo, Salvador Villanueva, Robin. Entonces, éramos el primer grupo que teníamos aquí en Antizapán, era el primer grupo de cintas avanzadas, se puede decir. Porque casi todos éramos cafés. Eduardo Benítez era café, yo era café. Todos éramos cafés. ¿Y me estás diciendo de exponentes de Lima Lama que después hicieron una gran difusión a nivel mundial con sus propias organizaciones? Sí, 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 sí. Y nos quedamos aquí en México, Jorge Vázquez puso una escuela en Polanco, en la calle de Homero, puso una escuela de Lima Lama. Y yo me iba yo ahí con él, me seguí yo con Jorge Vázquez. Estuvo buen tiempo en ese gimnasio, ¿no? Hasta antes de irse a Veracruz. Exactamente, estuvo mucho tiempo en Polanco. Y ahí estaba yo con él, y ahí con él recibí yo la cinta negra, primer grado, segundo grado, tercer, hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado estuve con Jorge Vázquez. En cuarto, cuando recibí el cuarto grado, fue la primera vez que recibimos al maestro Tino Tuyolosega en la Ciudad de México. Él vino a hacer unos exámenes a casi a todos los alumnos de Jorge Vázquez de toda la República, porque tenía a Jorge Vázquez alumnos de Monterrey, de Guanajuato, de muchos lugares tenía. Y todos se reunieron en mi casa, en la escuela que tenía. Yo tenía una escuelita muy chiquita, que era una escuela dentro de mi casa. Tenía yo un gimnasio, que eso lo adapté para dar clases. Y empezaba yo ahí a dar clases, que me fue muy bien, te voy a decir. En esa escuela se llamaba Lomas Estudio. ¿En dónde estaba? En las Lomas de Chapultepec, en Lomas Virreyes, en la calle de Juan de Acuña, Juan de Acuña 305. ¿Y cuál fue tu experiencia cuando vino el maestro Tino? El maestro Tino vino, esa vez que vino a hacer exámenes, vino a hacer exámenes a varias escuelas de Lima Lama. Entre ellas, estaba la escuela del maestro Abraham Dergal. No sé si lo recuerdas, Abraham Dergal. Muy bueno. Nada más me suena, pero personalmente no tuve mucho contacto con él. Todos los demás maestros que mencionaste, sí. Sí, Abraham Dergal fue de los primeros, también era alumno. Todos éramos alumnos. Inicialmente, todos éramos alumnos, todos, todos éramos alumnos de Rigo López. Todos. Cuando Rigo López se va a Tijuana, muchos nos pasamos con Jorge Vázquez y seguimos con Jorge Vázquez, que era el grado más alto que él entonces. Entonces, Abraham Dergal tenía una escuela en la calle de San Cosme, que posteriormente se cambió de... Tenía muchísimos alumnos, ¿eh? A ver, ¿no era donde hoy en día está un billar? Hoy en día, perdón. ¿No está un billar ahí hoy en día? No, no, este ya... En San Cosme, ya esa escuela ya la quitaron, no recuerdo ahorita bien su nombre, el nombre de la escuela, pero tuvo mucho éxito. Sí. El maestro Tino, en ese tiempo, en 1974, 75, vino a hacer exámenes a la escuela de Abraham Dergal y a otras escuelas que también eran de... de algunas escuelas del maestro Hernández, Daniel Hernández, que también tenía escuelas de Lima Lama. Ya en ese tiempo ya tenía escuelas de puro Lima Lama. También ahí estaba el maestro de Fujiyama, recuérdame el nombre. Ah, es... El alumno directo, Daniel. Guillermo. Guillermo. Landeros. Landeros Montes de Oca. Montes de Oca. Él era alumno de los alumnos de Hernández y fue también de los primeros alumnos de Lima Lama, de los primeros profesores de Lima Lama. En ese tiempo vino el maestro Tino a hacer exámenes por invitación de... No sé de quién fue, si de Landeros o del maestro Hernández, no sé, pero vino aquí. Se quedó en un hotel en la zona rosa que no le gustó mucho y yo ahí lo conocí, ahí lo conocí en la inauguración de la escuela de... Una de las escuelas, no recuerdo, de Quendel y Malama. Ahí lo conocí y me dijo... Hicimos buena plática porque casi nadie en ese tiempo, casi nadie hablaba inglés. Y yo le traducía al que traducía y todo. ¿Tú tenías la ventaja que habías estado ahí en Estados Unidos? Sí, había acabado de regresar a Estados Unidos. Estaba yo muy actualizado en esto. Entonces, yo traducía todo y le caí muy bien al maestro Tino. Y él me dice, maestro Tino, oye, fíjate que me invitaron, me pagaron en el hotel, pero a ver si puedo conseguir otro. Dije, maestro, no te preocupes, te invito yo a mi casa. Yo ahí en las Lomas de Chapultepec, la casa que tenía yo en Virreyes, era una casa grande, una casa donde tenía ahí la escuela de Lomas Estudio. Era una casa grande que tenía aproximadamente, no sé, 10, 12 habitaciones. Tenía jardín, tenía albercas, tenía caballeriza, tenía, era una casa grande, una casa grande. Había donde se podían quedar todos. Entonces, le dije al maestro, pues, ¿por qué no te quedas en mi casa? Ahí está ahí, lo que quieras, ahí tienes todo, ahí tienes gimnasio, tienes lo que quieras. Y se quedó en la casa. Y venía, sí, en mi casa en Virreyes. Y entonces, el maestro venía por tres días nada más. Él venía, en ese tiempo venía con su primera esposa, que era una señora hawaiana. ¿Tiene útil, o sea, de Hawái? No, él era de Samoa. ¿De Samoa? Era Samoano, Samoa. Y su esposa, su primera esposa era hawaiana, se llamaba Claire. Claire. Entonces, vino, en ese tiempo vino con otro maestro, que después fue en parte su sucesor técnicamente, que se llamaba Richard Núñez. También Richard Núñez. Sí, muy famoso era el Richard Núñez, sí lo recuerdo. En esa ocasión vino con el maestro Tino, vino Richard, vino otro profesor de California, no recuerdo su nombre, y vino Tino y su esposa. Todos se quedaron en la casa. Ahí tuvo espacio, había. Se quedaron todos en la casa, y en lugar de tres días, se quedaron dos semanas. Estaban muy a gusto y se quedaron felices de la vida. Hicimos una fiesta padrísima el día que terminó sus revistas de las escuelas y todo. Hicimos una fiesta, un viernes, me acuerdo, una fiesta hawaiana. Invitamos, no sé, llegó Perico Los Palotes ahí. Félix, y el maestro Félix de la vida, tocando música hawaiana, todos felices. Una fiesta padrísima. Entonces, de ahí hice una amistad, una relación más estrecha que con los demás maestros que daban Lima Lama en México. Claro, porque era un gran anfitrión sin tú esperarlo. Exacto, y entonces ya tuve una amistad más, de más confianza con el maestro, y el maestro me tenía mucha confianza. Entonces, cada vez que venía, me hablaba, Andy, voy a ir a tal lado porque tengo una reunión con no sé qué, y qué sé qué, me puedo quedar. Claro que sí, y se quedaba, todas las veces ahí, se quedaba en la casa, y se quedaba feliz de la vida. Yo lo acompañaba a todos lados. ¿Qué conocimientos te quedan del maestro Tino? ¿Qué conocimientos tenía? ¿Qué tal vez que los apesores que digas esto es realmente lo que enseñó el maestro Tino? El maestro Tino, bueno, la historia del maestro Tino, lo que yo sé, es que él tenía su grupo, que era en Estados Unidos, de cintas negras, que muchos de ellos ya tenían otros sistemas anteriores, y se unieron al maestro Tino a Lima Lama porque les gustó más Lima Lama. Por ejemplo, Richard Núñez, Salomón Esquivel, el mismo Rigo López, todos ellos practicaban otro arte marcial anterior a Lima Lama. De ahí se van con el maestro Tino y el maestro Tino les enseña lo que es el arte de Lima Lama, que es el arte de las manos sabias. El maestro Tino tenía una manera muy especial de dar clases, su curso, lo que enseñaba de Lima Lama. Él te ponía una técnica y tú tenías que desarrollar el seguimiento a esa técnica. O sea, no te ponía las técnicas como actualmente están en Lima Lama, que es la técnica uno, doble, triple, complejas y todo. Esos no existían. El maestro Tino nunca las hizo así. El maestro Tino te enseñaba lo que es el movimiento de la mano, los bloqueos, esto, ta, 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 muchas técnicas, pero las combinaciones y todo en México, realmente el que las hizo fue Rigo López. Fue el que organizó y hizo las técnicas básicas, las 11 básicas. Es importante su aportación porque lo sistematiza, ¿no? Exactamente. El maestro Rigo en México fue el que realmente hizo, lo sistematizó, el Lima Lama. El maestro Tino tenía su manera de enseñar y yo fui muchísimas veces después a Estados Unidos a seguir aprendiendo con él, porque después ya Rigo López y cuando estaba yo con Jorge Vázquez, Rigo López, Jorge Vázquez se separaron. Y yo me fui para el lado de Jorge Vázquez, yo me fui con Jorge Vázquez, Rigo López se fue a Tijuana. La vida que tuviste cuando estuviste en Polanco, ¿no? Exacto. Hay una separación. De alguna manera llega a suceder esto. Te voy a interrumpir un poquito. ¿Cómo llega tu contacto con el karate, por ejemplo, y la amistad con el doctor Manuel Mondragonical? El contacto, cuando conocí al doctor fue cuando empezó la Federación Mexicana de Karate en México, que inicialmente se llamaba Federación Mexicana de Karate, nada más. Entonces ahí estábamos todos. Estaba inclusive el maestro Moon, José Luis Olivares, todos los de Mudo Kwan estaban dentro de Federación, de Federación con el doctor Mondragon. Todos los de Kung Fu estaban en Federación, todas las escuelas de Kung Fu. Estaba, no sé si te acuerdas de un profesor que era muy controversial, Eduardo Castro Cato. Por supuesto que le llaman el Cato. Cato, él era de Kung Fu, muy especial el tipo, muy buena onda. Después ya te platicaré. Sí tengo contacto con él, te explico rápidamente. No me voy a ampliar porque la idea es platicar de ti. Gracias. Yo inicié con el señor Rogelio Flores Aguilera, que él hacía Kung Fu y que era alumno directo de Eduardo Castro. Exactamente. Bueno, Eduardo Castro, hasta ahí te la dejo nada más. Todos estamos en Federación, todos. Todos estamos en Federación. Cuando el doctor empezó, inició la Federación Mexicana de Karate. Estaba Taekwondo, todos los sistemas japoneses, Shotokan, Shitori, Uyuru, todos los japoneses, los coreanos, los chinos, todos, Lima, Lama, estábamos en Federación, todos en Federación. Pero al poco tiempo, las escuelas coreanas con el maestro Moon se separan y dicen, no, nosotros ya no vamos a estar en Federación de Karate. ¿Por qué? Porque nosotros somos Taekwondo y vamos a ser nuestra propia generación. Y también tenemos el organismo, la organización para poder hacer nuestra propia federación. Y se hicieron, fueron los primeros que se separaron. Los de Taekwondo. Déjame compartir, déjame compartir lo siguiente. A ver si lo puedo compartir. Déjame un momento. Te voy a buscar aquí. Mira, ¿qué te parece? Ah, ahí está. Ahí estoy yo, aquí yo estoy, aquí yo estaba como presidente, fue el primer presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales en el Estado de México. Luego estaba el siguiente, junto a mí está Mateo, Mateo López Modragón, de, 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 es un sistema coreano, Tang Chudón. Precisamente ahí está su maestro, si te das cuenta. Sí. El maestro coreano. Ahí está el maestro allí. Ajá. Está el doctor Mondragón allí y está, este, ¿cómo se llama? Jesús García Ávila. Chuy, Chuy García Ávila. Fue el segundo presidente de la Federación Mexicana de Karate. Fue, fue presidente varios años, sí, Chuy García Ávila. Sí, aquí está, eh, con Mateo. Mira, aquí estás con el doctor Manuel Mondragón y Cal. Con el doctor Mondragón, sí, exactamente. Cuando yo conocí al doctor fue cuando empezó la federación. Esto ya fue de, eh, bueno, ahorita platicamos. Cuando conocí yo al doctor, lo conocí al inicio de la federación, cuando él empezó la Federación Mexicana de Karate. Se empiezan a separar, se separaron los de Mudo Kwan, digo, los del sistema coreano. Taekwondo se separa por el profesor Moon y se lleva a todos los de Taekwondo. Hacen su federación. Y los que nos quedamos, que éramos de Lima Lama, de Kung Fu y de otros sistemas, Tai Chi, no sé, otros sistemas que no éramos japoneses, reclamamos, reclamamos, le decimos al doctor, oiga, esta es una federación de Karate. Lima Lama no es Karate. Los de Kung Fu también dijeron lo mismo. Oiga, es que Kung Fu no es Karate. Karate es una palabra japonesa, Karate, Karate, Karate. Entonces, y nosotros no somos Karate, no somos Karate. Entonces, nos vamos a salir también. Y el doctor, muy inteligente y muy hábilmente, dijo, no, vamos a seguir continuando con el arte marcial en México. En lugar de poner que sea la Federación Mexicana de Karate, va a ser Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines. Entonces, ahí le agregó eso para que las otras escuelas ya no se salieran de la federación. Y continuamos. Y se hicieron muchas cosas en federación muy interesantes y muy importantes en aquel tiempo. Una de las cosas que había, bueno, desde aquel tiempo ya había fraudes, había muchísimas fraudes. Algunos, ahorita te platico chistoso, pero había ya muchos fraudes que se ponían la cinta negra y se eran grandes maestros y todo. Y en su vida habían practicado artes marciales. Entonces, la federación empezó a hacer exámenes de reconocimiento a todas las artes marciales. Obviamente, la federación estaba compuesta, el comité de la federación estaba compuesta por personas de todos los sistemas. Los que manejaban la mesa directiva estaba el doctor Mondragón. estaba Rigo López de Lima Lama, estaba de Kung Fu, estaba un profesor que era de Monterrey. Francisco, creo que se llama. No, no es cierto. Valles. Ah, Valles. Francisco Valles. Sí, Francisco Valles. Fabricio, además, de Monterrey. Había de todos los sistemas ahí. De Okinawa estaba Márquez. Entonces, así estaban, eran los que componían en la mesa directiva de federación. Entonces, se invitaba a todos los maestros, todos los profesores que tenían escuelas, a que fueran a ratificar su grado a federación. Entonces, federación iba, presentaban su examen ante todos. Entonces, obviamente, había uno que era el que conocía el sistema. Los demás eran de otros sistemas. Pero era un grupo grande de jueces que se puede decir. Pero, ¿qué atinada fue esa decisión del doctor Manuel Mondragón y Cal? Porque él también traía el concepto de que había que impedir que proliferaran los cintas negras piratas, ¿no? Exacto, sí. En ese tiempo había, había, estaba proliferando muchísimos. Actualmente sigue, ¿no? Pero desde aquel tiempo ya había muchos profesores falsos, puro, puro, este, que no había. Sí, pero había que poner orden. El doctor lo hizo así. Entonces, tú ibas a federación, hacías tu cita, te decían, bueno, tu examen va a ser tal, tal, tal. Íbamos por grupos. Vamos a ver, Lima Lama, se presentó, Lima Lama tiene el examen de Lima Lama en federación, tal fecha. Entonces, todos los de Lima Lama, de todo México, iban a ese día a federación a presentar su examen. Y presentábamos todo el examen 10 o 15 al mismo tiempo, un grupo de 10 o 15. Entonces, dije, ya ahí te autorizaban o no te autorizaban. Y te daban un diploma que te decía que eras, que sí eras, este, reconocido, aunque fuera otro sistema, era reconocido por la Federación Mexicana de Karate y Artes. Sí, porque por lo menos tenían algunos, lo que son las bases generales de las artes marciales. Sí, para eso, para eso tú tenías que presentar en la federación tu diploma, vamos a poner, de cinta negra. El diploma que te daba Lima Lama, lo tenías que presentar en federación. Y ellos veían si el diploma era real o no era, o era un ficticio, que no era real el diploma. Fíjate que yo estuve también un tiempo como parte de los jueces que hacían el examen en federación. Y una vez nos llegaron unos, 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 unos diplomas, un diploma de un maestro de Kung Fu. Estaba, estaba en ese tema. Estaba, ¿sabes quién estaba también en ese, en la mesa directiva? Estaba Juan Jorge Farías. Juan Jorge Farías. Que en paz descanse también. Que en paz descanse. Muy cuate mío. Ahorita platica de él. Este, Juan Jorge Farías me dice, oye Andrés, fíjate que me están presentando, porque él es el encargado de recibir todos los documentos. Entonces me dice, me están presentando este, este diploma donde tiene puras letras chinas y trae la, trae la foto del profesor y tiene puras letras chinas y que dice que es gran maestro y no sé qué es, pero no le entiendo nada. Dice, ¿tú no tienes algún, algún, este, persona que, que te nos pueda traducir el chino? Le dije, sí, tengo un amigo que es acupunturista y es, es chino. Entonces fuimos con él y todo, y nos empezó a traducir. Le digo, oye, queremos saber qué dice aquí, qué grado tiene. Y que se empieza a reír, dice, es que esto no dice nada. Este, este, este diploma, es un diploma grandote. Este no dice nada. Acá, este es un recorte que dice, este, el restaurante de tal lado. Y otro, ese, abajo tenía otro recorte que decía, este, la comida de no sé dónde. Y puros recortes de diferentes periódicos chinos. Hizo, hizo un collage, hizo un collage nada más. Un collage de, un collage de, de una, de una, de un periódico chino. No decía nada y se moría de la risa aquel. Pues no dice nada, dice, no tiene nada, ni siquiera coherencia tenía. Y dice, y nosotros dije, bueno, ya nos regresamos y lo citamos al tipo ese. No, pues lo pusimos como camote. Claro. Y va para afuera, ¿no? Y así nos encontramos varias, varias situaciones similares a esa, ¿no? Sí, déjame, déjame compartir para que me platiques. Me vas platicando aquí esta parte, mira. Para nosotros es una patada que se llama Yoko Gery en japonés. Ajá, esta, esta, esta foto fue de las primeras, fue cuando, esta fue en 1975. Esta, esta, salió en una revista de, en Mac Ediciones, que eran de Toluca. Sí. De, de los Maxice. Este, fueron las primeras entrevistas que hicieron de su revista de Cinta Negra. No me acuerdo si se llamaba Cinta Negra. Cinta Negra se llamaba la revista. Y, este, fue una de las primeras entrevistas que nos hicieron. Esto, esto ya fue mucho después. Este fue un curso que di a la Policía Federal. En este, en este, en ese curso le di un curso a dos mil ochocientas, dos mil ochocientos elementos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esto fue en las instalaciones. ¿En qué parte? Porque tenía que ser un lujo. Esto, esto fue, esto fue, esto fue, estas son las instalaciones. Hay unas instalaciones que están allá por las pirámides de Teotihuacán. Ah, ok. Que son, son las instalaciones que se usan para los traslados de valores. Una compañía muy grande con traslados de valores. Ahí hacen todos sus entrenamientos. Tienen, es una, es un campo de entrenamiento muy grande. Y ahí, ahí, ahí estoy con el, con el maestro Tino. ¿A qué edad, a qué edad, este, habrá fallecido el maestro Tino? Híjole, no lo recuerdo bien, eh. Ya estaba grande. De verdad, debe haber sobre los ochenta y tantos, ochenta y tantos años. Pues hay que recordarlo con cariño de todas maneras. Mira. Aquí está. Me tenía, me tenía mucho, mucha estima. Porque vivimos muchas cosas juntos aquí y en Estados Unidos. Muchas aventuras también. Este, que también son muchas las aventuras que viví yo con él. Como maestro y como amigo. Muchas. Nos fuimos, aquí estaba yo dando cursos a la policía de él. Ah, no, este es un curso que di a Pemex, Seguridad de Pemex. Ajá. También es de las, para mi punto de vista, son de los mejores entrenados, el personal mejor entrenado en seguridad física. Son los de Pemex. Muy buenos, muy buenos. También me tocaron, aquí estoy dando una exhibición de lo que, del sistema que yo hago. El sistema que yo hice se llama GUCA. G-U-C-A, GUCA, que quiere decir Gutiérrez Caro. GUCA. Entonces, eso es un sistema de defensa personal urbana, práctico, directo. No hay, no hay los protocolos que hay en las artes marciales. Sí. Que son como, son las artes marciales siempre cuando tú vas a entrenar en cualquier escuela, la que tú quieras, hasta las de reja si quieres, de peleas de reja y todo. Hay reglamentos. Sí. Es decir, todas tienen su reglamento en el área de pelea, tienen reglamentos. Hay un juez o un árbitro que te dice, no, 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 ya, ya párale tantito, se separan y todo. Mi sistema no, mi sistema está adaptado a las circunstancias de la calle, a lo urbano, a lo real. En la calle no hay reglamentos, no hay ningún tipo de reglamento. Entonces, no hay un juez que te diga, no, no, ya te pegaron muy fuerte, ya, ya párale. No, ahí no hay nadie que te separe ni nadie que te defienda ahí. No, porque ahí está incluso hasta de por medio tu integridad física y tu vida. Tu vida, claro. Esa es la gran diferencia. Y el sistema GUCA es eso. Es cómo defenderte y de una manera altamente efectiva, con seguridad, para un ataque urbano en la calle. Lo que te puede suceder en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. No sabes ni con qué te van a atacar. El sistema no te enseña a que tú sigas a una pelea continua, no. Te enseña a cómo defenderte y salirte inmediatamente del lugar para ponerte en un lugar de seguridad, en un lugar seguro. Cómo defenderte. Eso es una cosa, fíjate, ahorita esa parte que tú comentas es muy importante, porque creemos que podemos enfrentar los artemarcialistas, a la gente de la calle, que cada día está jugándose la vida, ¿no? Lo más importante es precisamente estar en un lugar seguro. Es cierto. Ese es el sistema GUCA. El sistema te enseña cómo evadir, cómo salirte de un momento de crisis, un momento difícil, de manera altamente efectiva, en el cual la técnica es de impacto y salirte inmediatamente del lugar. Este, y salirte a un lugar seguro. Esto, el sistema es para, está adaptado para todo tipo de personalidades. Puede ser para, este sistema lo primero, lo que empezó fue directo, lo empecé para policías nada más. Fue un sistema que creé, lo hice en 1980, para puros policías, porque yo observé en aquel tiempo, y te hago un poquito, un poquito para atrás. Entonces, en 1975, el doctor Jorge Jiménez Cantú, entra como gobernador del Estado de México, y cuando va en la campaña, cuando va a empezar su campaña, me invita, porque aquel tiempo era de los pocos cintas negras en México, me invita a que lleve yo, a que participe yo en la seguridad de su campaña. Entonces, entro con él, a trabajar en la seguridad de su campaña, gana como candidato, gana la gobernatura del Estado de México, y entro a trabajar con él. En el principio entré como jefe de alcoholes, que no tenía nada que ver ni con mi carrera, ni con el karate, ni con las artes marciales. ¿Cuál fue la oportunidad que te dio, Jiménez Cantú? Pero, exacto, el departamento de alcoholes era un departamento de aquel tiempo muy codiciado, porque era el que manejaba todos los bares, todo lo que tenía que ver con alcoholes. Antes había, acuerdas que había uno, todos los envases de bebidas, tenían un membrete, el control del membrete, y todo eso, los pagos de impuestos, todo eso lo manejaba yo. Y el departamento de alcoholes, y el departamento de alcoholes, solamente en el Estado de México eran 12 gentes, 12 inspectores, que eran multimillonarios, porque les llovía el dinero. Por todos lados. Entonces, era un puesto muy codiciado. Entonces, yo un día que tuve oportunidad de decir al gobernador, le digo, oye, ¿por qué me pusiste ahí en alcoholes? Yo no soy administrador, soy pésimo administrador. Estoy estudiando ahorita lo que es la ley fiscal, la hacienda, todo eso, pero no soy administrador. Me dice el doctor, me dice, mira, tú eres una persona que no tomas. Eres una persona honorable, una persona recta. ¿Qué más podía yo poner en un lugar que todo el mundo tiene ganas de estar por hacerse millonario? Entonces, por eso te puse ahí. Ah, pues muchas gracias. Entonces, pues tuve, seis, ocho meses estuve ahí. A los ocho meses me pasa como director fiscal del Estado de México. Entonces, ya manejaba yo todas las impuestos del Estado de México, que también era un puesto muy codiciado. Claro. Entonces, me pongo como director fiscal. Estuve un año como director fiscal. Al año me manda a llamar. Hice muchas reformas, muchas cosas que dieron muy buen resultado. Al año me manda a hablar el doctor. Me dice, oye, Andrés, fíjate que le vas a entregar tu puesto al licenciado Blanco. Y dice, eso era el secretario del doctor Gustavo Vaz Prada. Entonces, le dije, sí, claro que sí. Hice todos los arreglos, le entregué y me presenté a la semana. Señor, ya le entregué todo, ya está todo. Dice, bueno, pues ahora te vas a lo tuyo. Dice, te vas a ir como coordinador general de seguridad del Estado de México. Entonces, yo coordinaba yo en ese tiempo 121 municipios, las policías de 121 municipios y la policía estatal, que estaban separadas, ahora ya están juntas. Pero ahora están separadas. Entonces, manejaba yo la policía estatal, coordinaba policía estatal con los municipios, 191 municipios. Y me metí en la policía y manejaba yo todo lo que era seguridad pública, ministerios públicos, policía judicial, procuraduría. Y tenía yo una gama impresionante de responsabilidades. Después de esto, estando ahí, yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Había muchos errores y muchas faltas que estaban, muchas situaciones que no estaban funcionando bien. También una de las funciones, de las que yo me di cuenta inmediatamente, era la capacitación del policía. El policía, en aquel tiempo, ¿quiénes le daban clases a la policía y al ejército? Cualquiera. En un lugar le daba a un profesor de taekwondo, estaba dando clases a la policía de Naucalpan. En otro lugar, en Nezahualcóyotl, estaba dando clases a un profesor de Kung Fu. En Toluca, el estado uno de karate, el sistema Shotokan. Y así, no había una, no era homologado el sistema, no había una cosa fija. Y además, lo que enseñaban, no le servía al policía, no le servía porque no era lo que el policía necesitaba para su trabajo. El policía, para su trabajo, necesitaba varios puntos que empecé a analizar. Primero, el primer punto dije, bueno, tengo que saber cuál es la vida de un policía en su trabajo. Número uno, ¿el policía se enfrenta a gente armada en su trabajo? Sí. ¿Se puede enfrentar a gente armada? Sí. ¿Se puede enfrentar a gente drogada en su trabajo? Sí. ¿Se puede enfrentar a tumultos de gente agresiva? Sí. ¿Se puede enfrentar? Entonces empecé a hacer un análisis de todo a lo que se enfrenta un policía. Y yo dije, bueno, el taekwondo te sirve, ¿les vas a patear en la cabeza para detener a una persona y llevarla al Ministerio? No. Y si lo vas a hacer como el sistema japonés, alto, ahí, y ponías tu forma, tu posición de karate. No, eso no es lo que necesita. No necesita el policía eso. El policía necesita saber cómo quitar un arma, cómo desarmar, cómo controlar, cómo cachear, cómo llevarlo, conducirlo con seguridad hasta la autoridad competente. Entonces sistematizaste esto y empezaste a capacitar. Exacto. Entonces empecé a ver qué son las técnicas que funcionaban para el policía y quitar todas las que no funcionan. Quítalas, ¿no? Esas no se las enseñes. Por ejemplo, en muchos lugares que daban taekwondo, les enseñaban a patear a la cabeza. El policía no necesita que le enseñes a patear en la cabeza. Además, que para saber a patear con efectividad en la calle necesitas por lo menos, por lo menos un año de práctica de pateo para tener elasticidad, coordinación de pateo, fuerza en el pateo para que seas efectivo. Todos los policías tienen esas características de los taekwondoines. Y además, en cursos de un mes no lo vas a aprender, nunca vas a patear. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Lo que te va a pasar es que tomaste un curso con un profesor de taekwondo, te enseñó a patear, y cuando quieres patear en la calle te vas a caer. En lugar de que sea bueno, vas a ser contrario, vas a tener el peligro de que ya te caíste, porque no eres experto en pateo, ya te caíste, y el problema va a ser más grave. Entonces, quité todo eso, todo eso. No hay pateo en la policía, no quieres pateo, no patees, no pateo. No hay eso, no hay el otro, no hay posiciones. En la policía no hay alto, y pones una posición. No, tú vas directamente a lo que vas, vas a desarmar inmediatamente. ¿Qué lograste con toda esta innovación que hiciste? Se logró el sistema GUCA. Lo que tú me platicabas en el principio. Ahí nace, en 1980, empiezo a escribir ese sistema, lo empiezo a escribir, y lo pongo en práctica, bueno, lo escribí y lo puse en práctica con algunos profesores que trabajaban conmigo. Y luego, ¿cuál fue mi primera prueba de que el sistema funcionaba? Mi primera prueba fue un curso que di en 1981, en el cual invité, de aquel tiempo, a los grados más altos, de diferentes sistemas. Esa era mi mejor prueba y mejores jueces. Entonces, invité a Juan Jorge Farías, al doctor Manuel Mondragón, Héctor Aguirre, en paz descanse, el que más estaba, bueno, varios profesores, estaba Mateo, Mateo López Mondragón, varios profesores de alto grado, que les dije, les voy a dar mi curso GUCA, que es un sistema de calle. No es de escuela, es un sistema de calle, altamente efectivo, práctico. Y les empecé a dar curso, les di un curso de una semana, de cuatro horas diarias durante una semana. A la semana terminamos el curso y todo, y yo le dije a Juan Jorge Farías, que fue el que organizó, le dije, oye, ¿qué te parece? Excelente, dice, a todos nos queremos otro curso. Queremos que nos des más, que nos enseñes más el curso de lo que es la pelea de calle. Porque es muy diferente la pelea de calle a lo que es el entrenamiento en un dojo, en una escuela de artes marciales. ¿Les encantó? Sí, te voy a interrumpir, porque quiero la parte excelsa de todo esto que tú me comentas, que cómo fue que llegaste a lo siguiente. Ajá. A esto. Ah, aquí, sí, esto ya fue la seguridad del Papa Juan Pablo II. Que es de alto nivel. Sí, esto ya fue en 1999, la cuarta visita. De aquí, para llegar a esto, en 1981 fue cuando empecé con mi curso, y mi primera prueba fue que los maestros de más alto grado me dijeran, si sirve o no sirve, y pasé la prueba, y les gustó mucho. Entonces le dije, voy muy bien, estoy bien. Entonces empecé a complementar más este curso, el sistema GUCA, lo empecé a complementar más y todo, y empecé a dar cursos a las policías, empecé a dividir cursos de GUCA para policías, cursos de GUCA para militares, que es diferente. Todo depende, todo depende cuál es tu trabajo, cuál es tu obligación. El policía es diferente al militar, tienen diferentes objetivos. Es diferente al escolta. Un escolta tiene diferentes funciones que un policía y que un militar. Entonces las técnicas... ¿Por qué nos centramos, si me lo permites, en esta foto tan importante y lo que dice en la parte superior? Aquí dice, por su desempeño como guardia, en 1999 la anunciatura se desgrinó por segunda vez, ya fue la cuarta y la quinta, la cuarta y la quinta visita, fueron las que me dieron la seguridad del Papa Juan Pablo II. Segundo, esta seguridad no me la dio el gobierno, no me la dio, al contrario, me buscaron porque yo daba clases en ese tiempo, ya del sistema GUCA daba clases yo en gobernación, en un grupo especial que ya desapareció, que se llamaba CISEN. En el CISEN era una dirección de inteligencia de la Secretaría de Gobernación en el CISEN. Yo di cursos en el CISEN. Estando dando cursos en el CISEN, me hablaron el subsecretario que estaba en ese tiempo de gobernación, me habló y me dice, oye Andrés, fíjate que va a venir el Papa Juan Pablo II el año que entra, en 99, y están buscando una persona, el Vaticano está buscando una persona con mucha experiencia y que sea profesional en la seguridad de personas. Entonces le dije, me dijo, te interesa y quieren contratar a alguien para la seguridad del Papa. ¿Por qué? Porque no quieren nada con gobierno. Dice, el Vaticano no quiere, no aceptan ni el Estado Mayor, no quieren Estado Mayor, no quieren policías, no quieren nada, nada con gobierno. Acababa de pasar unos años antes la muerte del Cardenal Juan Posadas en Guadalajara. ¿A que se puede bajar en el aeropuerto? En el aeropuerto. Acababa de pasar. Y el Vaticano tiene una información impresionante de todos lados, de todo el mundo. Entonces el Vaticano algo ha de haber sabido que desconfía completamente del gobierno de México. Entonces no tenía confianza en nada. Y dice, no quiere nada del gobierno de México. De él no quiere nada, quiere contratar a una persona particular, pero que tenga el nivel profesional para poder llevar la seguridad del Papa. ¿Te interesa? Dije, sí, sí me interesa. Dije, bueno, mándame tu currículum, porque no eres el único. Son varios los que estaban citando. Dije, ok, perfecto. Dije, llevé el currículum, llevé todo, pero nunca pensé, jamás pensé que me fueran a llamar. Y para mí ahí quedó. A los meses me hablan, me dice el subsecretario, me dice, oye Andrés, fíjate que les interesó mucho tu currículum y tienes una cita con el nuncio apostólico, con la nunciatura, tienes una cita para entrevistarte con él. Dije, sí. Ya fui a verlo, me entrevisté con él. Me dijo, me preguntó algunas cosas muy rápido, muy sencillo. ¿Usted es católico? Dije, sí. ¿Usted estudió en una escuela católica? Dije, sí, toda mi vida. Estudié en el Cristóbal Colón y luego en la Universidad de La Salle, que es católico. Claro. ¿Usted es experto en artes marciales? Sí, señor. Ok. Bueno, nos interesa mucho. Hay tres, dice, de todos los que escogimos quedan tres gentes. Y uno es usted. La parte final va a ser que le vamos a pagar a usted el viaje al Vaticano y se va a entrevistar con el jefe de seguridad del Vaticano, que se llamaba Camilo Chivín. Camilo Chivín es el jefe de ese tiempo del Vaticano, jefe de seguridad del Papa y del Vaticano. Entonces me pagan todo y me voy al Vaticano. Me entrevisto con Camilo Chivín en el Vaticano, me da un recorrido por el Vaticano, me enseña muchas cosas muy interesantes, unas bóvedas muy abajo, muchas cosas muy interesantes. Estuve ahí una semana. Vi a la Guardia Suiza, lo que estaban aprendiendo de artes marciales de la Guardia Suiza. Le hice observaciones. Dije, mire, la Guardia Suiza, lo mismo que la policía, lo mismo. Están tomando clases de artes marciales que no les sirven. A la Guardia Suiza debe de aprender esto. Y les di algunas, dos, tres técnicas ahí que se les apantalló, quedaron apantallados y les gustó. Y ahí quedó. Ya me regresé. Y como a los dos meses me hablan otra vez. Y me cita el anuncio, me dice, comandante, pues nosotros ya nos inclinamos por que usted lleve la seguridad del Papa. Dígame cuáles son sus propuestas, cuánto nos va a cobrar, cuándo va a ser, qué necesita, todo lo que es la logística. Dije, bueno, para hacer la logística primero necesito saber, tener la logística del Papa en la visita. Saber a dónde va a ir, cuáles dos días va a estar, dónde va a estar, cómo va a estar. Necesito saber eso para hacer un análisis de todo lo que, de qué es lo que necesito y cuánta gente necesito y qué equipo necesito. Total que ya me dieron todo, ya tenía yo comunicación directa con el comandante Camilo Chivín, ya tenía yo comunicación directa y ya me pasó todo. Y ya con eso le dije, bueno, ok, necesito tantos vehículos, necesito este equipo, un equipo de detección de metales, necesito perros, necesito esto, necesito visión nocturna. Necesito, ya hice una lista de todo lo que necesito. Y me dice, ¿y eso dónde lo compro? Dije, no, pues eso hay que comprarlo o en Estados Unidos o en Israel. ¿Cuánto necesita? Pues más o menos es tanto, ok. ¿Cuántas gentes necesita? Tantas gentes. ¿Por qué? Porque no nada más llevé la seguridad de la anunciatura. Llevaba yo la seguridad, toda la seguridad del evento lo llevo yo, todo. El Papa en la anunciatura. En el Camino Real estaban todos los obispos y los arzobispos hospedados, que eran 110. Imagínate qué gran compromiso, no tan solo del Papa, sino de todo su nutrido grupo. Todos. Estos tenía yo gente en el Camino Real. Luego tenía yo, estaba yo como responsable de prensa, de la seguridad, de la prensa internacional. Que esa ya no estaba en el Camino Real, esa estaba en el Hotel Marisabel. Entonces eran diferentes lugares y era un chorro de gente, era mucha gente. Entonces dije, bueno, pues yo necesito tanta gente. Ok, ok. Y de tanta gente va a cobrar esto cada persona. Ya le hice toda la cuenta y lo que necesitaba. Me dijeron, ok, perfecto. ¿Cuánto necesita? Pues esto. Perfecto. ¿A dónde le depositamos? Vamos a abrir una cuenta. No importa, no importa que le deposijemos en dólares, no importa. Adelante. Hicimos una cuenta mancomunada. De ahí nos fuimos a un banco insurgente. Me hicieron la cuenta. Me depositaron una muy buena cantidad para comprar equipo, para irme. Me fui a Estados Unidos, me fui a Israel a comprar equipo. O sea, fue un camino abierto, completamente abierto y con todo el apoyo. Antes de pasar esto, la última entrevista que tuve antes de todo esto, le dije al, me dijo el monseñor, este, me dijo, ¿qué más necesita comandante? ¿Qué otra cosa necesita? Ya me había autorizado el dinero, ya me había autorizado todo eso. ¿Qué otra cosa? Le dije, una cosa muy importante, muy importante. Me dije, dígame, una orden, una indicación que yo dé sobre seguridad, en el tema de seguridad, no me la brinca nadie. Nadie es nadie. Una orden mía se respeta arriba de todos, de quien sea. Si no va a ser así el respeto, ese respeto a lo que yo tengo, a lo que yo voy a ordenar, no me interesa, porque la responsabilidad es muy, muy grande. Yo tengo, la responsabilidad de la seguridad del Papa es impresionantemente, no se puede calcular, es muy grande. Entonces me dijo, monseñor, el nuncio, se llamaba Justo Muyor, se llamaba Justo Muyor, entonces me dice, claro que sí, cuente con ello. Lo que usted diga, cuente con ello. Y me dieron la seguridad de la nunciatura seis meses antes de que llegara el Papa. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una capilla, construyeron una capilla dentro, construyeron seis meses antes, construyeron un área, un salón de fiestas muy grande, que es donde se hizo la misa. Había cosas que estaban construyendo y arreglando, entonces entraban arquitectos, géneros, entraban albañiles, de todo. Entonces le dije, yo le llevé la seguridad seis meses antes, yo llevaba el control de entradas y salidas, de todo, de todo. Entonces un día, ya faltaban como unas dos semanas para que llegara el Papa. Yo ya tenía allí mi gente, toda mi gente estaba en los controles de los accesos, no dejaba yo pasar nada que no estuviera controlado. Y un día llega un camión del ejército con soldados, llega, tocan, dígame, llegó un coronel, llegó, dice, quiero hablar, queremos hablar con el nuncio. Venimos de parte del general Miranda, el general Miranda era el jefe del Estado Mayor en aquel tiempo, en 99. Entonces me dice, venimos de parte del general Miranda y quiero hablar con el nuncio. Y le dije, sí, un momentito. Cierro la puerta, los dejo afuera. Cierro la puerta y voy con el nuncio. Le digo, monseñor, fíjese que está un camión del ejército que viene de parte del general Miranda, quiere hablar con usted. ¿Qué tema? Seguridad. Ah, pues usted es el jefe de seguridad, el responsable de seguridad es usted y lo que usted diga, eso es. Dije, ah, está bien. Voy y le digo, diga, lo que sea de seguridad es conmigo, lo que pueda yo resolver. No, 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 queremos hablar con el nuncio. Voy otra vez. Pues no. Le dijo a su secretario, que era otro padre, un monseñor. Dije, a ver, baja. Era su secretario. Baja y diga, habla con ellos. Ya bajó el nuncio, el monseñor, y dice, dígame, queremos hablar con el nuncio porque venimos de parte del general Miranda. Vamos a hacer un barrido. Un barrido que entran y barren todo con equipos y todo para que no haya explosivos, que no haya micrófonos, que no haya todo. Es un barrido. Entonces, yo ya, para eso ya tenía yo, ya había hecho yo el barrido y ya estaba, nosotros llamamos sellar. Cuando se hace el barrido, se sella y ya no pasa nadie para que no se vuelva a ensuciarse, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ese es el calor que nosotros usamos, la manera de hablar, ¿no? Entonces, ya había hecho el barrido y ya estaba sellado. Entonces, me dice, en frente del coronel, me dice, comandante, me dice, el comandante es el jefe de la seguridad de aquí. Él es el que decide. Dije, ¿usted autoriza que se haga el barrido? Le dije, no, no, monseñor. Y el barrido ya está hecho y ya está sellado. Ya no entra nadie. Entonces, el coronel le dice a monseñor, que era el secretario del nuncio. Le dice, bueno, nosotros queremos hablar con un suyo. ¿Y usted quién es? Le dice al monseñor. ¿Y usted quién es? Le dice, mire, yo aquí soy el perro de la casa y el único que muerde soy yo. O sea que se le largan, chin, y que los corre, y que le cierra la puerta, un portón grandote de madera. Le cierra la puerta y ya nos metimos. Y yo atrás de la puerta con mis gentes, atrás de la gente allí, yo dije, ay, caray. Yo me tapaba y dije, ¿cómo es posible? Mandó por un tubo al Estado Mayor que en ese tiempo nadie se metía con el Estado Mayor. Y yo le dije, son unos idiotas, unos tales, tal, 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 tal. Les dijo mil cosas. No, ¿cómo se ponen contra el nuncio? ¿Cómo es posible? Regreses inmediatamente. Y hoy los pusieron como camotes. esto a mí esto a mí me enseñó, me mostró que realmente me estaban apoyando en lo único que yo pedí que fue el apoyo de que lo que yo dijera en materia de seguridad se iba a hacer entonces dije, después de esto dije no, pues sí, el apoyo es al 100% ¿no? Felicidades ya me está terminando el tiempo de la sesión sí, claro quisieramos seguirnos, pero fíjate que me interesó mucho todas esas explicaciones y los datos que viste tan interesante, que mucha gente lo desconoce con toda seguridad hay muchas cosas, muchas cosas y muchas cosas, agradezco mucho mi estimado maestro Andrés es un gusto volverte a saludar gracias igualmente, te agradezco mucho la invitación le vamos a pedir que de alguna manera nuestros seguidores compartan esta tan interesante entrevista porque se van a dar cuenta de la trascendencia de la visita del Papa Juan Pablo II y sobre todo su seguridad integral porque sabemos perfectamente que algunos Papas han tenido situaciones peligrosas ¿verdad? y cuando se cumple al 100% todo el protocolo de seguridad se llega a esto muchas gracias muchísimas gracias saludos a todos buenas noches gracias, buenas noches cuídate mucho igualmente un abrazo vamos a ver a concluir la sesión aquí para cerrarla con la sesión aquí para cerrarla con la sesión aquí para cerrarla con la sesión aquí para cerrarla